En una reunión con líderes gremiales, representantes de la academia, las cámaras de comercio, grupos multisectoriales, los comités intergremiales de Cali y Buenaventura, respaldaron el llamado para entre todos bajar recursos de la nación y buscar la cooperación internacional para recuperar la economía. ¿Qué hicimos? Miramos todos los temas pertinentes a la reactivación económica. Los gremios están presentando sus solicitudes, donde hay solicitudes recurrentes en temas de elaboración de protocolos de bioseguridad, acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud, Secretaría General, Secretaría de Desarrollo. No solamente ese, sino el acceso a los créditos, también acceso a fondos de capital semilla. Nos unimos todos y hablamos de algo que es supremamente importante, ir a conseguir fondos. No solamente esperar a que la institucionalidad sea la que traiga los recursos. Todos los gremios están de acuerdo en que vamos a buscarlos juntos. Igualmente se ha respaldado a todo el emprendimiento del Valle como una forma de reactivar la economía en la región. Adicional a eso, se finalizó con una frase muy importante para nosotros que es Valle Compra Valle. La señora gobernadora lo está promoviendo y todos estamos de acuerdo en que vamos a colocarle un sello especial. Vamos a diseñar nuestro hecho en Valle del Cauca y vamos a distribuirlo por todo el departamento. Aparte de compra, Valle turistea en el Valle, Valle visita Valle, Valle interactúa con Valle. Ese va a ser un lema adicional de nuestra gestión como gobierno. Asimismo expresó que se están brindando créditos para que empresarios y emprendedores puedan solicitar este aporte. Nosotros estamos buscando recursos del orden nacional. Le coloco un ejemplo. Ya nosotros lanzamos un programa que es de Bancolde, se llama la línea Valle Responde, para entregar créditos a tres subcupos. Subcupo 1, que es para microfinanzas informales y profesionales independientes. Cupo 2, para las microempresas. Y cupo 3, para las pequeñas y medianas empresas. Pero aquí vamos a irnos en bloque por más recursos del gobierno nacional. Y no solamente del gobierno nacional, sino de gobiernos internacionales. O sea, buscamos cooperación internacional para desarrollar proyectos acá en el Valle y poder empezar a dinamizar la economía. Dicho acto se llevó a cabo de manera virtual, además de insistir en que cada empresa que ingrese al mercado deberá cumplir con todos los parámetros de bioseguridad para garantizarle la salud a empleados y a sus usuarios. ¡Suscríbete al canal!